Centro de cargas Los centros de carga son los dispositivos que distribuyen la energía eléctrica en una casa habitación. Se componen de una caja y una o varias pastillas, como se les llama a los interruptores termomagnéticos, que tienen la función de proteger la instalación eléctrica. En la instalación residencial se tiene la acometida eléctrica. Le sigue el medidor. Posteriormente el interruptor de seguridad o caja de fusibles, que protege la instalación en caso de cortocircuito. Luego el centro de cargas, que protege a las cargas en condiciones de sobrecorriente. Asimismo, en caso de mantenimiento y falla, sirven de medios de desconexión para cada uno de los circuitos del domicilio. En apego a la NOM 001-CD, artículo 210-11, circuitos derivados, el número mínimo de circuitos derivados se debe determinar a partir de la carga total calculada y del tamaño o la capacidad nominal de los circuitos utilizados. Para viviendas con superficie mayor a 60 metros cuadrados, se debe contar con los siguientes circuitos derivados. Aparatos pequeños, lavadora, cuarto de baño, refrigerador, microondas. Adicionalmente, se debe considerar alumbrado y bomba para el agua. La base del centro de cargas debe estar sujeta en la pared para conectar la pastilla termomagnética. Conecta la fase a uno de los tornillos de la parte superior del centro de carga. Haz un puente para alimentar las otras pastillas. Coloca el neutro en el tornillo que se encuentra en la barra de neutros. El cable de tierra se atornilla a la base y de ahí se toman los conductores de tierra para cada circuito derivado. La pastilla termomagnética tiene un punto de salida hacia el circuito interior, del cual debe llevarse un conductor hacia adentro de la instalación eléctrica. Por lo general, la conexión se hace en la parte baja. Dependiendo de las características o marca del interruptor, se atornilla el conductor o se inserta. La pastilla se inserta primero en el riel. En seguida, se ejerce presión nuevamente para que haga contacto firme con la zapata, en donde se conecta la fase. Cuando el acople es correcto, se escucha un sonido. Asegúrate que el interruptor efectivamente quedó bien acoplado a la zapata, para evitar falsos contactos o fallas mayores. Así, cada circuito derivado debe contar con fase, neutro y tierra. Cuida que los conductores queden ordenados. Coloca cinturones para confinarlos. Siempre utiliza los colores de aislamiento en apego a la NOM. Mantén tu lugar de trabajo limpio y ordenado. Esto le dará confianza al cliente. Gracias. 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 Gracias.